Hoy vamos a ver ajolotes. Aunque su procedencia es mexicana, todos los que se encuentran en las tiendas Kihuoko son criados en Europa. Para ellos, necesitamos un acuario de al menos de 50 litros, con un sustrato de grano fino o arena decorado con plantas, rocas y cuevas para esconderse. Su alimentación debe ser rica en larva de mosquito y pienso específico para ellos. Prefieren vivir sin peces ya que pueden comérselos o ser mordidos por ellos.